Vamos a todo el pueblo en las calles, a exigir y a continuar con la Operación Libertad, a continuar con el cese definitivo de la usurpación. Estamos esperando por los leales soldados de la patria, estamos esperando, sin duda alguna, por las Fuerzas Armadas. Hoy Maduro no cuenta con las Fuerzas Armadas, es evidente. Hay una ruptura total, lo veremos el 5 de enero, por cierto, en la cadena de mandos. ¡Oh, guía!